Sí, estamos regresando, estamos arreglando, estamos poniéndose en condiciones para volver para afuera. No da gusto, yo estoy en alquiler, pero igual el alquiler, bueno, es lo mismo que la casa. Así responde Estela, una vecina de la zona del Bañado Sur que por tercera vez tuvo que salir de su casa, en la que vive hace 16 años y a la que espera volver muy pronto. Y encontré con la ventana toda rota, algunos materiales, los primeros materiales que traje se me robó todo. Hasta pala, termo de tererete llevan. Algunos dicen que va a volver a subir y cosas así, ¿verdad? Pero siempre dicen lo mismo, uno nunca está seguro de que es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero no todos tienen la misma suerte que Estela. Mónica y María, otras dos mujeres que tuvieron que abandonar sus hogares y asentarse temporalmente en el paseo central de la avenida 21 Proyectadas, esperan ansiosas que se den las condiciones para regresar. Nada de respuesta que no tenemos todavía. Ese nomás no solo esperamos acá, esta cuadra, ese nomás ya esperamos. ¿Cuántas familias? Y acá 54 familias y estamos. Y ese nomás ya estamos esperando. Mi hija me dijo que enfrente de mi casa está todavía ahí en la calle. Porque ellos se suelen ir a ver su casa también. Y me dijo que enfrente de tu casa nomás ya mamá está ahí en las calles. Pero el problema es que la electricidad es lo que no hay todavía. Así se ven las calles del Bañado Sur, con las marcas de agua incluso todavía por las paredes. Y las familias que lentamente retornan a sus hogares con la esperanza de que la crecida no vuelva a sacarlos de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!